El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La transhumancia electoral o trasteo de votos es una práctica que el Código Penal castiga con penas que van de cuatro a nueve años de prisión. Se presenta cuando se llevan personas a inscribir su cédula en un lugar distinto al de su residencia o a expedir su documento de identificación en sitio distinto al que vive o cuando se vota en un puesto ubicado en donde no se habita, entre otros casos. En Colombia no se ha condenado a nadie por incurrir en este delito electoral que busca impulsar candidatos en un punto determinado, para lo cual se paga con dadivas a los ciudadanos. De acuerdo con la registraduría, hay 30 municipios que presentan irregularidades en inscripciones de cédulas. Campo de la Cruz Atlántico tiene el récord porque aumentó 150% con respecto a 2011. En Palmar, Santander, el incremento fue del 137% y en Ragonvalia, Norte de Santander, de 127%. La Fiscalía citó a declarar a 618 ciudadanos de 38 municipios para que expliquen por qué hicieron su cambio de lugar de votación. El ente judicial investiga si hay redes, realizando el trabajo de convencer pobladores para que ejerzan esta práctica. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema está más que caliente, porque todo el escenario político ha prendido motores de manera errónea. Tema de investigación, delitos electorales, todos preparándose y moviendo el tema de los avales para las elecciones del próximo 25 de octubre. Es que ya pronto está el cierre de las inscripciones de las cédulas, de los candidatos y demás. Y esto se está moviendo de una manera realmente sospechosa. Pues para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Ariel Ávila. Él es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación que ha venido haciéndole un seguimiento minucioso a los candidatos, a los delitos electorales, por supuesto, a qué es lo que está sucediendo en ciertas regiones del país donde se ha disparado de manera descomunal el tema de las inscripciones de las cédulas. Ariel, gracias por acompañarnos nuevamente en Contrastes. Muy amable por su invitación, Omaira. Muchísimas gracias y un placer estar aquí de nuevo. Y respire profundo, porque es que este tema está realmente complicado. Los colombianos estamos sorprendidos y esperamos que a la hora de ir a votar, de sufragar, seamos quienes sancionemos a quienes están cometiendo errores desde ya para hacer parte de este proceso electoral, proceso democrático del mes de octubre. El panorama no es el mejor en este momento. Hablemos un poco de las regiones donde se están presentando graves problemas frente al tema de la inscripción de cédulas, porque escuchábamos a través de algunos delegados, por ejemplo, de la MOE, donde hablan de inscripciones en Atlántico, mesas donde tradicionalmente se habla de 200 votos, pues esto se ha casi que triplicado de manera descomunal la inscripción de votos. El trasteo de votos está a flor de piel. Mira, básicamente lo que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación son como dos trabajos. Por un lado, mirar qué candidatos tienen relaciones con organizaciones criminales o las tuvieron y que están siendo apoyados. Entonces es un problema de candidatos. En ese caso, fuimos a ocho departamentos directamente con investigadores e investigadoras en territorio y a otros 11 viajando el equipo nacional hacia allá. O sea, tuvimos un total de 19 departamentos. Y hemos encontrado hasta el momento 140 candidatos y candidatas a alcaldías y gobernaciones. Es decir, no está todo el país porque no tenemos los recursos para hacerlo. Lo otro que hemos hecho es hacer un análisis sobre los delitos electorales y efectivamente, por ejemplo, Maicao, Puerto Colombia, son municipios que tienen más votantes que habitantes. Es decir, en el caso de Puerto Colombia, tiene un 36% más de votantes que de habitantes. Maicao está cercano a los 40%. Esto se llama trasteo de votos o la famosa transhumancia electoral. Gastos excesivos en campañas. Iniciación de campañas antes de los tiempos estipulados. Ya tenemos casos de violación de topes, obviamente. Entonces, hemos hecho esas dos investigaciones. Desde ese, digamos, equilibrando esas dos, uno habla de un top 5 de regiones con problemas muy delicados. Y lamentablemente está prácticamente toda la costa. Solo hay un departamento que no está. Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre y Casanare. Yo diría que esos son los departamentos más. Pero claro, la gente me va a pelear. Bueno, y Santander, que es terrible. Y Valle del Cauca y Atlántico, sí. Pero, digamos, en esos departamentos se mezcla una, yo diría, es una mezcla muy peligrosa y explosiva. Es narco para políticos, utilización de recursos públicos sin ningún seguimiento y gastos excesivos en campañas y delitos electorales. Todo eso en esos departamentos los encuentras. Ese top de los más negativos, ¿cuáles son los que menos? Esa pregunta me la han hecho varias veces. Nosotros no estuvimos en todo el país. Entonces, digamos, uno tiene que hacer esa claridad. Yo salvo parcialmente Bogotá y parcialmente Boyacá. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Cómo es el manejo de los recursos públicos? ¿Cómo no hay un seguimiento específico para que los dineros de los colombianos, pues efectivamente no sirvan para financiar campañas de candidatos en diferentes regiones? Ese es uno de los temas tal vez más llamativos de la investigación. Nosotros concluimos que hemos pasado de lo que se llamaba el proselitismo armado al proselitismo económico. El proselitismo armado era básicamente que un paramilitar te ponía un fusil y te decía entrégame mi cédula, iba y votaba por uno y le devolvía la cédula en la tarde. Digamos, usted encontraba candidatos con el 80, 90% de los votos ganando, que eso ya es muy atípico. Y esta vez eso ha pasado, ya no hay fusiles en medio. Por lo que usted se encuentra es que rastrojos urabeños financian campañas y las casas políticas además desvían recursos públicos. Hay dos casos, digamos, muy complejos. En el Cesar, con la familia Géneco, que está haciendo todo tipo de eventos, invitan alcalde. El caso de Casanare, en el caso de Casanare, por ejemplo, el gobernador actual va con el exgobernador destituido Nelson Mariño, además con un montón de investigaciones, inaugura casas y en la tarde vuelve Nelson Mariño, pero con el candidato, a pasear por el mismo barrio. Entonces es básicamente la utilización de recursos públicos. Pero mire, un gran problema de fondo con esto es que no hay forma de competir políticamente. Es decir, si yo quisiera ser gobernador en Casanare, necesito tener tres millones de dólares, que no los tengo, seis mil millones de pesos en una campaña. Entonces esta gente termina siendo, compitiendo ellos solos y no hay democracia. Entonces puede que haya cada cuatro años de elecciones, pero al final del partido nadie compite. Bueno, entremos al tema escabroso que es el de los candidatos, ¿no? Que hace parte de la investigación. Hablemos un poco de esos candidatos que tradicionalmente o históricamente han sido cuestionados, señalados, investigados y siguen ahí. Mire, yo, aquí este es otro hallazgo muy importante de la investigación. Hasta 2011 la mayoría de candidatos cuestionados con vínculos con mafias optaban por una cosa que era recoger firmas y por cualquier movimiento se lanzaban. Es un movimiento significativo de ciudadanos. Sí. La reglamentación electoral dice que tú tienes que recoger un número de firmas de acuerdo al censo electoral y te presentas. Esta vez eso cambió. La mayoría están avalados por partidos tradicionales. Le voy a nombrar tres ejemplos rápidamente. Jorge Coral Rivas, avalado por el Partido Conservador, Gobernación del Putumacho. Tiene una grabación con el jefe de una Bacrín pidiéndole plata para una campaña, alias Górgola. La grabación está. Y además de eso, extrañamente, en extrañas circunstancias, dos enemigos políticos de él, el presidente del Consejo Municipal y un funcionario de su alcaldía, murieron avaliados cuando se le estaban oponiendo a una serie de cosas que él quería hacer siendo alcalde de Puerto Asís. A pesar de eso, el Partido Conservador le dio el aval. Segundo ejemplo. Arnulfo Gasca. Tiene un video en YouTube que se llama El Patrón de Patrones. Sale con mujeres, disparando en camionetas. No ha explicado su riqueza, que fue hecha durante la bonanza coquera. Aliado del parapolítico, farpolítico, narcopolítico, Luis Fernando Almario. La vez pasada recogió firmas, 66 mil, por un movimiento llamado País y solo eran legales 1.600. Y a pesar de todo eso, el Partido Conservador le dio el aval. O el caso dramático del Partido Liberal, con Didier Tavera, un tipo capturado el año pasado, sindicado por paramilitares, su familia metía en el narcotráfico y Horacio Serpa le dio el aval. Luis Pérez, que la oficina de Envigao le hizo campaña en el 2011, lo avaló el Partido Liberal. O el caso de los Araujo, Sergio Araujo, el llamado canciller de las AUC, avalado por el Centro Democrático. Entonces, todos están por ahí. Entonces, lo que uno termina viendo es que todo esto ha habido un reencauche. Pero hay una conclusión más dramática, Omaira. Y es que, básicamente, cuando usted mira el listado de candidatos, los municipios y los departamentos, usted concluye que la violencia sí tuvo un papel. Toda esa violencia del año 2001, 2002, 70% desplazados en el Carmen de Bolívar, todos esos homicidios tuvieron un efecto. Y es que permitieron la consolidación de estructuras políticas. Muchos de los que firmaron el Pacto Realito, que dejaron a sus hijos o a sus esposas, mandando en los municipios, hoy ya salieron de la cárcel. Y están otra vez compitiendo por política. Pibijay, Sabana de San Ángel, Plato, todos esos municipios del Magdalena, es eso. Entonces, al final usted entiende, ¿para qué sirvió la violencia? Para eso. Vamos a hablar sobre el tema de los avales. Vamos a profundizarlo. Hacemos una pausita y regresamos. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura, tema central, en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada dos meses su revista, directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, el escenario de la geografía colombiana se está moviendo de manera sospechosa, preparándose para las elecciones del próximo octubre 25. ¿Qué pasa con los candidatos, los partidos, los avales, la transhumancia electoral, delitos que se vienen visibilizando, las alertas se han prendido, hay que ver qué pasa con la justicia, la registraduría y demás están escuchando estas alertas tempranas. Seguimos hablando con Ariel Ávila, él es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Y antes del corte nombramos el tema de los avales, porque la ciudadanía dice, bueno, ¿qué pasa con los partidos? No hay ningún tipo de sanción porque saben el personaje al que le están dando el aval, saben todos sus antecedentes y tranquilamente lo entregan. Mire, Omaira, yo creo que aquí hay tres grandes problemas en este tema de avales. Por un lado, el sistema electoral, y yo, mira, yo soy muy respetuoso, pero también soy muy sincero en esto. El sistema electoral colombiano es un sistema podrido. El Consejo Nacional Electoral lo eligen los partidos políticos. Entonces, más o menos pasa es, yo no investigo tu candidato y tú no investigas el niño. Entonces, paralizado. Además de eso, el Consejo Nacional Electoral no tiene plata propia. La nómina de ellos depende de la registraduría. Y además de eso, no tienen personal para llegar a todas las regiones. Entonces, está paralizado por todo. Pero además de todo eso, la ley es confusa. La ley llega, digamos, ahorita el 25 de julio, se cierran las inscripciones. Y hay una semana para reacomodar. En esa semana, los partidos políticos van a salir a decir, no, yo sí quité aval. Y el Consejo Nacional Electoral va a decir, no, yo no se lo puedo quitar, toca usted. Entonces, tiran la pelota porque la ley no es clara. Entonces, tenemos un problema del sistema electoral. Segundo problema, tenemos un problema de los partidos políticos. Y un problema es ético. Los partidos políticos, más o menos la filosofía de ellos es la filosofía del expresidente Uribe. Voten por ellos mientras no los condenen. Entonces, los partidos dicen, como el señor no está condenado, pues yo lo puedo avalar. Y los terminan avalando. La respuesta que ayer dio Horacio Serpa sobre Didier Tavera muestra eso. Y el tercer problema, que es el más delicado, Mayra. La ciudadanía no castiga. La ciudadanía sigue votando por los mismos. Entonces, la pregunta, ¿cómo revertir eso? Solo hay dos formas. Cambiando la ley electoral, cosa que no va a pasar porque es el Congreso que no lo manejan ellos, o que la ciudadanía castigue esos partidos. Esperemos a ver si esto tiene un eco. ¿Qué ha pasado con el Consejo? ¿Ha tomado algún tipo de medida frente a estas alertas tempranas? Porque no solamente ustedes con la investigación, la MOE también lo ha manifestado abiertamente, que la cosa se está manejando de manera irregular. Tanto así que la semana que pasó, el vicefiscal Perdomo, pues llamó a cerca de 600 personas, supuestamente por estar involucrados en falsos testimonios, trasteo de votos, porque se está enrareciendo profundamente el escenario. Mira, a ver, yo diría dos cosas. El Consejo Nacional Electoral, después de la semana pasada, después de que nosotros hicimos la investigación, se pronunció y dijo que no tenían plata ni capacidad para hacerlo. Entonces, digamos, concluyeron que no era problema de ellos, sino era incapacidad administrativa. Y por otro lado, lo que ha hecho el Ministerio del Interior es crear una cosa que llaman esa famosa ventanilla única, que es una cosa donde está toda la CIA, la Fiscalía, y entonces los partidos van y dicen, bueno, estos son mil números de avalados, entonces, no, todos están bien o tanto están mal, y entonces con eso pues terminan lavando la imagen. Pero en términos estrictos a su pregunta, no hay ninguna reacción más allá de decir que no pueden o que los candidatos o candidatas no están condenados. Eso que está sucediendo en este momento en el país, o en buena parte de acuerdo a la investigación que ustedes realizaron, ¿es una constante o se ha intensificado? O sea, ya es una cosa grosera lo que sucede en Colombia frente a los avales, pero también a los delitos electorales. ¿Ya no se teme, ya no hay moral, ya no hay ética frente a este tema? A ver, dos respuestas a tu pregunta. Por un lado, siempre ha habido corrupción y siempre se utilizan recursos públicos. Pero esta vez lo que nosotros vemos es unos gastos excesivos, pero sobre todo un funcionamiento mafioso de la política, me explico. Incluso los candidatos que no tienen nada que esconder, mandan a sus hijos al consejo, a los municipios, sus esposas, a las gobernaciones, ellos son senadores. Usted encuentra que la política en este país funciona de forma corporativa. Le voy a dar este dato, Mayra. Mirando a los congresistas y más o menos gobernadores y alcaldías principales, 54 familias gobiernan en este país políticamente, en un país de 49 millones de habitantes. Eso está bien para el Principado de Mónaco, que son 100 mil. Sí, sí, sí. Eso pasa en Colombia. Otro ejemplo, tú encuentras Richard Aguilar, es gobernador de Santander. Su papá, para política, Hugo Aguilar, que acaba de salir de la cárcel. Su hermano, actual senador, Mauricio Aguilar. Y tiene una serie de amigos en 33 alcaldías de Santander. Una familia maneja, como se le da la gana a un departamento, 33 alcaldías y tienen un senador y dos representantes a la Cámara. Los Guerra, digamos, por ejemplo, los Guerra, tienen tres senadores y tienen un gobernador y tienen un alcalde de capital principal. Y así usted comienza a ver, y digamos, la conclusión es terrible, pero bueno, esa es la primera conclusión. La primera conclusión es la forma corporativa. El otro problema que tenemos sobre el tema de recursos públicos es que básicamente no hay quien haga veeduría. En muchos de estos municipios, eso se podría solucionar si hay una ciudadanía fuerte y organizada. Pero lo que usted nota es que la violencia acabó con eso. Entonces, en el caso de Sucre, no hay quien haga veeduría, no hay quien haga control político, los amenazan, nuestros investigadores allá tienen que estar clandestinos, nos toca sacarlos, entrarlos, porque es una cosa de amenazas. Entonces, no hay quien haga control político. Eso es lo que se llama un autoritarismo subregional. Estos tipos manejan todo. ¿Cómo se maneja entonces la democracia de la que tanto hablamos los colombianos y entonces nos jactamos diciendo que somos un país infinitamente democrático? ¡Mentira! El informe se llama, que está en nuestra página web, lo pueden buscar en Dos Orillas, también El Tiempo lo publicó, El Espectador, el informe se llama, a eso le llaman democracia. Es una cosa muy dura, le colocamos ese nombre, pero lo cierto es eso, Mayra. Aquí pueden haber elecciones cada cuatro años, se puede concurrir a las urnas cada cuatro años. Pero no es un proceso democrático. Pero no es un tema democrático. Hay muchos problemas en la democracia local y regional de este país, que es esto que les estoy contando. Unas familias, unos grupos políticos que gobiernan a su antojo y no hay competencia política. Ariel, una pregunta, porque hay muchos que quieren iniciar en la vida política y uno creería que lo deberían hacer de manera coherente, ética y moral. Borrar lo que ha sucedido desde el escenario de la corrupción y lo que vemos cada vez que hay un proceso democrático o electoral en nuestro país. Sin embargo, uno lo que ve es que la gente aprende lo malo y está imitando precisamente como quienes han llegado en el poder, pues lo han hecho, a través del trasteo de votos. Entonces, por ejemplo, en Bogotá o en cualquier región uno ve que una persona se va a lanzar a Edil y lo fácil, pues llama a sus amigos, a su familia, y le parece muy normal, vámonos todos a cierta localidad y allá todos van a escribir su cédula y creen que ese no es un delito electoral. Eso se llama, digamos, por ejemplo, si una persona X, Pedrito, quiere ser Edil en Chapinero y él trae a su familia desde Kennedy a escribir la cédula en puestos de Chapinero, eso se llama trashumancia electoral, eso se llama trasteo de votos, eso es un delito electoral. Pero aquí pasan dos cosas. Por un lado, el problema es que la ciudadanía se acostumbró a eso, a la ciudadanía le gusta que le den su salario, le den su almuerzo, le den su boletica, vaya a voto, tómele una foto al voto y venga a reclame un almuerzo. Es decir, es tanto, y yo quiero decir esto con mucho cuidado, es tanto que la ética de una persona se vende por un almuerzo. Pero además, los candidatos incurren en eso. Y perdónenme que diga esto, prácticamente les toca incurrir en eso, porque todos los demás lo hacen y entonces yo lo tengo que hacer para ganar. Entonces, es una cosa como que, como si tú lo haces, yo lo hago, pero si yo no lo hago, no puedo competir, porque el sistema funciona así. Entonces, por un lado, es muy cuestionable para los candidatos, es muy cuestionable para el sistema electoral, porque funciona así, y es muy cuestionable que la ciudadanía se preste a eso. Por ejemplo, sería muy dramático, en Bogotá, por ejemplo, que supuestamente es la meca de la democracia en este país, y usted ve todos los edilatos están en una cosa de esas. Trateo de votos, almuerzos, y comenzando campañas antes de tiempo, que eso es otro de las cosas dramáticas. Mire, Omaira, hoy en día el gran problema de la democracia es que cuesta tanto que es imposible participar. Si usted y yo quisiéramos ser candidatos de Bogotá, nos toca buscarnos unos 2 mil millones de pesos, y eso significa que nos toca empeñarnos, empeñarnos a un narco, a un contratista, a un político, a un banquero, aunque sea, pero nos toca empeñarnos para tener plata y lograr financiar eso. Pero hay que empezar a jugar limpio al país, participando de manera coherente, aunque sea difícil, pero si el resto es corrupto, uno tiene que empezar a tomar distancia. Yo creo que esa es una decisión ética de una persona. Si yo dedico a participar en política, lo voy a hacer bien hecho, o mejor no lo haga. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Ariel, mucho tema que nos queda en el tintero, espero que lo logremos abordar en estos 30 minutos. Un tema básico, ¿Cómo funciona cuando pagan por el voto para que efectivamente entonces ese líder vaya y le reclame al partido o al candidato, ta, ta, ta? ¿Cómo es la cosa? Porque es que uno escucha constantemente, ve, me falló la localidad tal o me falló la región, el municipio, el departamento. ¿Cómo es esa cosa y cómo se mueve? Mira, tres cosas básicas. Lo primero es que el problema, el problema central que hay es que, digamos, todo el mundo calla, entonces nadie denuncia el trasteo de votos, la compra de votos, pero hay un mito que dice que es que los políticos compran el voto a 100 mil, a 200 mil, a 300 mil. Si usted sumara eso, le da una cifra incalculable. Algunas zonas, digamos, que son muy competidas, se compra el voto, se le da 100 mil pesos a una persona. En el caso de Soledad Atlántico, ¿qué pasa? Por ejemplo, se le dan 50 mil pesos el día antes de las elecciones o la mañana misma, la persona va y vota, toma una foto en el celular y luego va y reclama el resto de la plata en el sitio donde almuerza o en la campaña, en la sede de campaña. O sea, votando se toma la foto. Una foto al tarjetón y va y la muestra. Pero eso es el 10%, 15%. En el resto, realmente, la compra de votos se hace mediante comprar los famosos mochileros. Los mochileros son líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, líderes de una organización social, que más o menos llevan a la gente con un almuerzo y le dicen, inscriban su cédula en estos dos o tres puestos de votación. Y él va y negocia con el alcalde, el candidato de la alcaldía a la gobernación, te voy a poner 500 votos. Entonces, el candidato le dice, te doy 3 millones de pesos y cuando usted me traiga el listado, yo compruebe, te doy el resto. Y el supuesto líder invierte 5 millones de pesos y se termina ganando 10 para un total de 15 y ahí obliga a la gente a que voten esos puestos. Luego, con los resultados, va y le muestra y a la gente le gase un almuerzo. Y el tercer mecanismo, que es el que todavía se produce, y eso es el mejor ejemplo del Valle del Cauca, pues es que las elecciones se ganan el día del conteo de votos en las registradurías locales y departamentales. Son esas tres formas. ¿Cuál político escogerá alguna de esas tres, las tres, o ser éticamente y lanzarse bajo los parámetros éticos y legales? ¿Cuáles son los retos de las autoridades? Mira, yo creo que aquí hay dos grandes retos. El primer reto es que uno, digamos, usted va a escuchar esta frase. El día de las elecciones en la noche va a salir el ministro de Defensa y el presidente y van a decir, estas fueron las elecciones más pacíficas de la historia. Claro, porque durante muchos años los grupos armados ilegales volvían complejas a la elección. Entonces, lo que uno le dice al gobierno es, el problema ya no es de seguridad. Bueno, hay que seguirla garantizando. Hoy en día los criminales intervienen en política de otra forma, financiando y de forma indirecta. Entonces, el solo hecho de garantizar soldados en los puestos de votación no te da seguridad en las elecciones. Te garantizan que no haya violencia, pero la seguridad es también investigar los dineros que entran del narcotráfico, etc. Entonces, hay que cambiar el chip. Esto no es solo un tema de violencia, es más allá. Y lo segundo, para el tema de las autoridades, es que, o sea, investiguen, o sea, no esperen la última semana, no esperen que se den las elecciones. A la fiscalía, investigue ya a estos candidatos. ¿Para qué tener que repetir las elecciones en cuatro o cinco meses atípicas, porque al tipo lo echaron a la cárcel, etc. Nosotros en 2011 denunciamos ocho gobernadores. Seis han sido destituidos. Kiko Gómez, Uceche, Cielo González, Nelson Mariño. Han sido destituidos porque uno sabía que iban a perder, iban a ganar las elecciones, pero iban a perder su culo porque estaban rodeados de una serie de cosas. Efectivamente perdieron y después repitan las elecciones. Entonces, es decir, lo importante no es el día de la votación. Son los cinco meses anteriores para ese día de la votación. ¿Es imposible blindar el proceso? A hoy con el sistema electoral, con las autoridades que tenemos, es imposible. Esto ya está cocinado. Yo le digo una cosa. De los 140 candidatos que pueden llegar a ser 180 después del 25 de julio, que sepamos los totales de inscritos, yo creo que el 74% va a ganar. Son nuestros cálculos. Los partidos no les van a quitar los avales. La ciudadanía va a votar por ellos sin ningún problema. Ojalá me esté equivocando, pero la historia de todo indica que no. Yo creo que van a ganar. Y hay una cosa, Omaira. Perdóname, te interrumpo en esto. Yo le pregunto una cosa a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo. Esos alcaldes que van a elegir, esos gobernadores que van a elegir, son los que van a aplicar el posconflicto. Son los que van a ayudar a la reconciliación, a la reconstrucción de la verdad. Los que van a invertir en acueductos, en vías terciarias, en alumbrado, en esos municipios. ¿Será que un tipo como Jorge Coral Rivas, como Luis Pérez, como Díaz Tavera, pueden hacer eso? La frase que yo siempre repito en estos casos es que uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien. Eso en la vida real no pasa. Hay que hacer mucha pedagogía. Yo creo... Quedándonos muy cortos para que la ciudadanía realmente castigue el tema de la corrupción, le apueste a un escenario de verdad, de participación, de democracia, donde se elija al que se lo merece, el que de verdad va a trabajar, que no va a engordar sus bolsillos. Yo tengo una crítica muy grande, Omaira. Hace 15 años, en la época de la asmación paramilitar y las tomas guerrilleras, el problema era que no había información. O sea, usted efectivamente no había quien investigara eso porque te mataban. Hoy en día, aunque te pueden matar, hay instituciones como la nuestra u otras tantas que hacen investigación. Es decir, hoy el problema no es de ausencia de información. La ciudadanía puede entrar a nuestra página, puede leer el espectador, el tiempo, ver este programa. O sea, la información está. Ya no es esa la disculpa. Falta de pedagogía, no necesariamente es falta de pedagogía. Hace falta un poco, pero la ciudadanía ya sabe cómo votar. Todo esto que le cuento a todos los candidatos en las regiones lo saben. Y la gente lo comenta. Eso no es un secreto, pues, eso se sabe. Yo creo, y yo resumo esto, y es que esta es las formas de esclavitud moderna. Es una sociedad indiferente. ¿Qué no le importa? Entonces, le importa es el día a día, le importa es el almuerzo del día, la compra de voto del día, el puesto de trabajo para mi hijo, y pare de contar. No miren a futuro. Eso se llama hoy en día las formas de esclavitud moderna. Es eso. Entonces, yo creo que más que pedagogía, yo creo que la ciudadanía acceda a la información, lea, sepa por quién va a votar, nos ayude a difundir la información, y sobre todo, que piense en colectivo. O sea, eso no es un tema de mi almuerzo de hoy, sino que qué viene para mis nietos, para mis hijos, para mis primos, para mis tíos, o al menos qué viene para mí en la vejez. Ariel, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en Contrastes. Y el panorama está ahí, las cartas más que abiertas para que la ciudadanía sea quien sancione el próximo 25 de octubre. Voté a conciencia, este ya es un eslogan tradicional que lo decimos todo el tiempo, pero yo creo que en este momento que vive el país, la apuesta es por la transparencia, por la transformación y porque este país tenga una oportunidad en el posconflicto. Le estamos apostando a que se firme el fin, el cese del conflicto con las FARC en La Habana, Cuba, pero aquí también hay una tarea muy importante y la ciudadanía es responsable. Nuevamente, gracias, Ariel, por acompañarnos. Muy amable por la invitación y siempre a su disposición. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, feliz resto de día. ¡Suscríbete al canal!